Caminando por la calle Despreocupado Con tus botas, con esperanzas De tus brazos atribuados Nunca quisiste ser uno más Cabeza de fiesta, de justicia remuneradas Tus hermanos y otra madre Siempre a tu lado La vista de la nobre Esa cosa que siempre has despertado Torpeando a los nazistas Haciéndolos callar Ellos no son los siguientes Y el jamás jamás no llorará Esto es una boda Es tu forma de vida Pelo corto y patillas Por el resto de tus días Esto es una boda No es tu forma de vida Pelo corto y patillas Por el resto de tus días La tormenta es tu sangre No me ves hasta caer Todo el mundo que en la calle No hay nada mejor que hacer Ya que intentan confundir Todo el mundo que en la calle No hay nada mejor que hacer Tampoco eres tu santo Si querés que aún existen Esto no es una moda Es tu forma de vida Pero corto y patillas Por el resto de tus días Esto es una moda Es tu forma de vida Pero corto y patillas Por el resto de tus días La violencia es nuestra alma Por lo que nadie siempre va a ser Con la brisa defenderemos Pero corto y patillas Pero corto y patillas Pero corto y patillas Por el resto de tus días Esto es una moda Es tu forma de vida Pero corto y patillas Pero corto y patillas Por el resto de tu puta vida Hoy Gracias por ver el resto de tus días 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 Gracias por ver el resto de tus días